Hola, les quiero mostrarles el temporizador que hice para un aromatizador. Está hecho con el PIC 12F629. El PIC es este. El PIC es este. Acá tiene el transitar salida que comanda el cooler del aromatizador. Los dos cooler del aromatizador. El diodo para protección de pico. El 7805. El filtro de 1000mF porque tiene un rectificador de media onda. Y acá es la entrada de alterna. Tiene que ser más de 5V. Y fíjese que es bastante chico porque es más o menos el tamaño de un dedo. Así que está bueno. Esto lo que hace es hacer funcionar el ventilador por media hora. Y otra media hora queda parado y así sucesivamente. Y después les voy a mostrar como se arma el aromatizador. Acá les muestro el aromatizador armado. En el medio tiene una estopa donde está el líquido. Y de los dos lados tiene un cooler de cada lado. Uno tira para un lado y otro tira para el otro. Y acá está el circuito que hicimos hace un rato. Que es el que le da el tiempo de media hora de parada y media hora de marcha. Ahí se pone el líquido y esto cuando circula el aire tira el aroma. Está hecho con una fuente de computadora. Entonces si quieren lo pueden hacer con otra cosa pero pueden andar bien con eso. Así que bueno, espero que les guste.